Por la pollera colora Claro que sí, la filomena para los que bailaron era el fondito musical Pero bueno, continuamos esta noche Oye, son dos diez y yo y yo y yo Estos diez a vos Vamos agarrando parejas en llama Tebas, Tebas esta noche Oye, son dos diez y yo y yo y yo Estos diez a vos Tebas, pues que te pañé Vámonos recién Esta noche chichota Te acuerdo decirte cuánto me importabas Decirte qué quería dejar que te enamorara Grupo de los Céssers Es que tu ausencia me quema el alma Se llaman Tebañé Grupo de los Céssers Y Julio Azumbia Y señor Esta noche es para ti Desde Chichoc, la Puebla Yo sé que te fallé en Perú Hoy con sonido Bla, 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 bla Desde Chichoc, la Puebla Desde Chichoc, la Puebla Para mi primo, Pedro Sarmiento Hasta la escala Cuatro fantásticos de Bluque y Nueva York Mi carnal, el Chivamase Tebas Como la banda presente Estrellaé a esas caricias Tu cabeza en mi pecho Para Crescito Roja Te grabas, mi vida Se han quedado destrozadas Por eso mi amor Que un año ya me perdón Para los famosos tambores de guerra Por mi vida Allá en Sagatielco, en las calas El famoso Kiko Te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día Y te duro, te duro, me arrepiento No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día Y te duro, te duro, me arrepiento Oye, que sabe Oye, que sabe Oye, que sabe Oye, que sabe Que te enamorarás Oye, que te enamorarás Y ahora no estaré Es que tu ausencia me quema el alma Oye, ¿cómo se llama? Entre tus caricias Te fallé Te fallé Versión 2019 O éxito 2019 Oye, a esas caricias Tu cabeza y mi techo Oye, esta noche te lo presentamos aquí en Chinchocla Se han quedado destrozadas 27 de diciembre Lo que te enamorás Lo que me enamoré Lo que me enamoré Lo que me enamoré Ya casi a tres, cuatro días De iniciar el año 2009 Te fallé, pero no aguanto este tormento Para los padrinos de sonido Juan Carlos Rosada Y su esposa No sé que te fallé Arnulfo Colula y esposa Raúl Colula Y Catalina Colula Ellos son los padrinos de sonido En este enlace matrimonial De Adrián Hernández y Maribel Colula Como la familia Colula Oye, aquí en Chinchocla Puebla Esta noche con quien Yankis Oye, el otro vecino Cuanto me importaba Como dice Me siente que Quería dejar Que te enamoraras Y ahora no estaré Es que tu ausencia Me quema el alma Hay pasión y pecho Y tus caricias Se lo extraño en mi cama Yo sé que te fallé Pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día Y te juro, te juro, me arrepiento Yo sé que te fallé Pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día Y te juro, te juro, me arrepiento Claro que sí, esta noche